Música 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 Ey que tal estoy aqui en Bucky's Ground Un juego de terror De un conejo No se hay un conejo No, no iban tu skip intro No, que que reverla no, digo Digo yo eh Te estás en peligro Más te vale despertarte Como te despiertes te encontrarás perdido En un sitio llamado Kankopan Hay mucho que explicar Ve al almacén Y encuentra tu flasher Ok Hay que coger chocolate No, no Hay una criatura aquí Él comanda este lugar Y Esa Ola 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 No, el chocolate ¡A verás! you will know what its wants to play Soon as it approaches you Flash it at the right time And he will leave Then the chocolate will be back once more Simple, right? Find the chocolates, flash it And save them ¿Cómo que sálvalo? ¿Cómo lo salvo cogiendo el chocolate? ¡La madre me parió! Bueno, se puede experimentar ¿Qué me ocurre? ¿Pero tengo esta miel infinita? Bueno, a ver, voy a resumir eso Por si no os habéis enterado Oye, estás, no sé qué, estás en Cancobank Cuando te piensas de que te la has perdido en un sitio de abajo ¡Ah! Miedo, susto Ha hecho algo sobre que eso Sobre que este, hay que buscar chocolate Que va a estar, supongo que este bicho aquí Ven y ven y mírame Back chop Mira, ahí está Hey there Ha 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 Looks like we have a new recruit Here in Cancobank We love to play Laugh and run around We can scream Jump around Tell stories And dance around Forever Forever However However There is one rule No yellow lights I do not like them It burns my eyes Ok So come closer Come play in my playground A ver, relajado, relajado Prima, relajado Tengo Y tú Ahí está la cámara, ¿no? El placer Se habrá ido el bicho, ¿no? Mágicamente Hombre A ver Ah, Manolo Comprendo Vale, ahora Esto ya es el juego, ¿no? Supondré ¿Dónde está mi chocolate? ¿Dónde está mi chocolate? Uh, chocolate No, es para sacolar Ay, delicio Muy interesante Uh, uh, uh Bicho ¿Dónde está, bicho? ¡Ah! ¿Cómo tú vuelas? ¿Qué cago tú vuelas? ¿Qué viene el bicho? ¡Uh! ¡No! ¡Ah! Oye, ha venido muchas veces seguidas Tramposo Si soy de rato No me ha dado tipo Ni a regenerar la cámara Pero, pero, pero Y este pillín Y este sinvergüenza Me cago la leche ¡Uuuh! ¡Vuela, pisotea! ¡Hijo de perrilla! No puedo leer, tío Tranquilo, así ¡Hijo de chocolate! ¡Pero rico, ¿no? O sea, alguien estaba ahí sufriendo Pero yo estaba comiendo Me cago en ¡Hijo de perrilla! ¡Hijo de perrilla! ¿Qué viene? ¡Ay, mi madre, bicho! No veo nada No veo un cagado ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Vuela! Vale ¡Oh! Vale Del chill Seguimos cogiendo Chocolate ¡Oye! ¡Oh, no! ¿Qué chocolate? ¡Ay, ay! ¿Qué chocolate? ¿Me hace gracia, no? Que consiste en pillar Chocolate ¡Me cago en todo! Espérate, vamos a poner otro No veo nada Pero, pero tío ¿Qué ha pasado? Oye, George Me cago en todo Me queda el chocolate otra vez ¿Qué ha sido eso? El león que hice por la cara, ¿no? No me ha dejado sacar la foto Y obviamente me he muerto La he palmado, tío Eh Me cago en tu muera Oh, no Que viene Que viene Que viene ¿Dónde ibas tú? Bicho Oh, f*** Nice Chocolate Está bonito ¿Qué chocolate te tendré que pillar? O sea, yo estoy hinchando más chocolate ¿Ya? ¿Ya? Vale 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 No, 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 no Uf 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 Uf, eh Uf Ok Me cago en todo Vale Me cago en la leche Ok Ok Vale, vale, vale Va, va, va Va, va, va Va, va, va Uf Lo estoy pasando mal, eh Lo estoy pasando mal, eh Joder, man De lo que me Me cago en todo Para Quita Oh Fuck Me cago en todo Cosa Siete, siete, siete Uh Vale ¿Qué me ha hecho chocolate? Oye, ¿por qué tengo que cojoder? Tío, me estoy borrando Voy a reventar Se va a pagar, se va a pagar No sé si lo sabía, tío Vale Vale Es que no quiero que me venga por la espada Porque estoy ahí contra Contra pared Me cago en todo No lo había visto bien Vale Oh Ojo ¿Eso dónde está? Vale, por ahí a la derecha Corre, corre Corre, corre No, mano Se va a pagar la luz Se va a pagar la luz Oh, Dios mío Que ha aparecido Rápido El cabrón ¿Qué? Cabrón El último segundito ha aparecido El pillín Oye, ¿dónde está el chocolate ahora? Oye, ¿dónde está el chocolate? No lo encuentro No lo encuentro el chocolate Se va a pagar la luz La otra vez no me la puedo creer Oh, my God ¿Qué? 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 ¿Qué tensión? Oye, tronco Te lo juro ¿Dónde está el chocolate? Oh, dale ¿Otra vez? Qué bien Vale No encuentro el chocolate aquí, eh No sé si es porque abajo Tengo que volver a la otra zona No tenía ningún sentido, ¿no? Ya que ha avanzado Vale Oh, me estaba viniendo Me estaba viniendo por ahí Por detrás ¿Hay chocolate aquí dentro? Oh, sí, 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 sí Sí, sí, sí Give me the chocolate ¿Cómo entro? Que viene Que viene, tío No puedo coger mis chocolates Tranquilo Vale, pero sí Sabemos que aquí dentro hay chocolate Vale, vale ¡Uh! ¡Bicho! ¿Eh? ¡Uh! Cogelo, 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 cogelo Cogelo ¿Vale? Lo hemos pillado todo Vale, vale Ha spawneado, vale Más chocolate que fuera Que viene el bicho ¡No! ¡El chocolate! ¡Ah! ¡Sí! Es mío, estúpido Vale ¡Uff! Cuidado, ¿eh? Cuidado Vale 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 Respiren Joder, macho Hoy hay un montón de chocolate Espérate Vamos a ponernos aquí Vale Vale Me cago en la hostia Vale Vale ¡Ay! Venga, hombre Determínate ya, ¿no? Sufrimiento, dolor y agonía No, no me lo puedo creer Y buscar más ¡Uh! Vale Estoy pisando mal, ¿eh? Mira que joder Es... Mira que simple Uh Vale Eh Vale Tío, ¿dónde hay más chocolate? Aquí ¿Qué es mi de chocolate? ¿Qué es mi de chocolate? No No, 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 no ¡Ah! No me lo puedo creer ¿Empisamos de cero? No 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 me jodas que pesamos de cero No me jodas Vale 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 Lo conseguí Oh, Dios mío Joder, macho Qué eterno sufrimiento Madre mía Corre, corre Corre, corre Dios mío Cuántos chocolates No se acababa Te lo juro No se acababa nunca Ok Ahí está el conejo Míralo Míralo Mira el conejo Cámonos Vuelas Ok La 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 Ataca el corazón Qué leche Ah, y se termina No me lo puedo creer Macho Lo Lo cerca del final Que me morí De verdad Qué rabia Chicos desaparecidos Chicos Local Jacob Patrick Ha recientemente desaparecido De los ojos públicos Sin dejar Sin dejar Trazas Eh Sin dejar No No me ha dio tiempo Tío De verdad Déjame leerlo Bueno, pues nada Se acabó Itis Itis What itis Lo hemos conseguido Espero que os haya gustado Ya sabéis Dale like Y suscribiros Para más asociaciones Adiós Buenas tardes